... Seguimos en nuestra última parte de Café y Té. Hoy hemos querido que vuelva a visitarnos nuestro amigo, que él simplemente, con ver tu cara, te dice muchas cosas de ti, de la persona, de la personalidad, incluso de momentos por los que está pasando o problemillas de salud. Pero él no solamente hace esto, porque José Garrote es naturópata y se ha empleado en conocer muy bien técnicas, como por ejemplo hoy de la que vamos a hablar, que es la grafología. Muy buenas tardes, José. La grafología, porque tu cara dice cosas, la expresión. Incluso tú puedes ver mi cara y a lo mejor nos dice lo mismo ahora que lo que decía hace unos meses que nos conocimos. Depende de las gafas que yo he puesto. Pero va cambiando, ¿no? Sí, la cara va cambiando. Vamos a ver una cosa. Hay cosas en nuestra fisionomía que van cambiando. Nuestra estructura ósea se mantiene. Bueno, se mantiene. Hay un punto en la vida donde ya empieza a cambiar un poco esa estructura ósea como consecuencia de la edad. La edad es algo que eso es inamovible. Eso lleva su marca y punto. Pero es verdad que lo que es la estructura muscular de nuestra cara va cambiando. Nuestras manos, no hablo de ciencias adivinatorias, no hablo de quiromancia, hablo de quirología. La quirología es cómo nuestras manos, las líneas de nuestras manos van cambiando de acuerdo a nuestro carácter y de acuerdo a nuestro estado fisiológico. De hecho, hay un médico, bueno, ya falleció, un médico alemán, en una gran eminencia. Este hombre siempre, estamos hablando de la época de los años mediados del siglo XX, entonces donde no estaban tan adelantados los que son el tema, por ejemplo, de ahora las radiografías, el esto y todo eso. Y él simplemente, lo que siempre tenía era un dibujo que lo hacía personalmente de las manos de su paciente. Esa era su ficha que él tenía puesto siempre al pie de la cama del paciente. Y de acuerdo a su evolución, él sabía cómo realmente tenía que tratar al paciente. Con la mano. Con la mano, porque la mano va cambiando lo que es la pigmentación, la humedad, la sequedad, la tersura, están cambiando las líneas, se profundizan, nacen unas líneas nuevas, desaparecen otras de acuerdo a nuestro estado. No es de extrañar porque sabemos hoy en día la auriculoterapia, todo el mundo realmente la conoce. Sabes que por la oreja y en la oreja está todo el cuerpo, te pones una agujita aquí o allí, te quita un dolor y... Igual que la planta de los pies. Exactamente, la reflexología. Igual que sucede con el iris, que en el iris está también todo nuestro cuerpo, toda nuestra fisiología y se ven órganos que pueden estar afectados. Pues la mano es exactamente igual. Y ahora sucede que curiosamente con estas manos cogemos los lápices para escribir. Y son órdenes que vienen directamente de nuestro cerebro. Y hoy vamos a hablar de eso. De la grafología. La grafología no es nada... Bueno, es algo que tenemos un instrumento, según cómo escribimos, cómo nos expresamos. Son los rasgos. Muchas veces me encuentro con personas y me dicen, Pepe, pero es que yo tengo una letra en mi fea. Digo, no te preocupes. Sí, lo que... Yo no voy a mirar si tu letra sea bonita. Además, curiosamente, una letra aparentemente muy bonita es una personalidad muy anodina, es una personalidad sin personalidad, porque está copiando personalidades. No ha desarrollado su propia personalidad o es muy cuadriculado a nivel social y tiene esa letra tan medida, tan bonita, tan harmoniosa. No, eso precisamente manifiesta una personalidad anodina. La letra tiene que ser viva, como la cara, como los ojos, tienen que ser vivos, tienen que dar expresiones. Pepe o José, ¿cómo te gusta este día? Es indistinto. Bueno, me imagino que cuando quieres conocer lo que la persona es de una persona a través de la letra, no valen con las primeras dos líneas. A lo mejor tiene que escribir más. No, además, yo prefiero que siempre escriba delante mía. Sí. Por una razón que es curiosa. Todo el mundo coge el papel y escribe. Y empieza muy bonito. Pero hay una cosa que la siente. Dependiendo como tú pongas el papel, tu letra puede parecer ascendente o descendente. Hay quien tiene que girar mucho. Hay personas, y yo me gusta verlas escribir, que tú coges su escrito y su escrito parece una letra totalmente ascendente, que indica una cosa. Pero, sin embargo, es que ha puesto, ha tenido que girar mucho el papel porque realmente cuando escribe, escribe totalmente lineal. O viceversa, escribe para abajo cuando cambia. Todo ese tipo de cosas hay que verlos. Bueno, y los zurdos, porque yo soy zurdo y escribo por arriba. Ah, exactamente. Pero lo que significa, lo que realmente es importante es esos signos, esos pequeños signos. Por ejemplo, las terminaciones de las letras afiladas o terminaciones gruesas. Por ejemplo, una terminación, cuando haces, por ejemplo, una E y termina con el filo, es decir, termina esa línea fina, te está indicando, entre otras muchas cosas, y matiza en este momento, un rasgo solo no indica ni determina nada. Hay que buscar una serie de rasgos. Sí, un general de todas las... Ver que este se corresponde con este otro, con este otro, y que varios en sí, automáticamente... Vamos a ver, si vemos el rabo de un animal, y no sabemos, vemos el rabo, podemos decir varias cosas, pero si ya vemos, vemos una patita, vemos una orejita, ya podemos decir si es un burro, o si es una ratita, o si es una vaca, dependiendo de muchas más cosas que vayamos viendo. Por una sola cosa, no debemos nunca jamás dictaminar, porque estamos en un 99,99% seguro de que nos podemos equivocar. Entonces, ¿la escritura de una persona nos puede decir de esa persona que no fuera? El momento actual. El momento actual de su vida. Exactamente, concretamente, yo utilizo conjuntamente lo que es la morfología, que me da el parámetro general a lo largo de toda su vida, y ahora me gusta su escrito, porque el escrito me está diciendo cómo se encuentra tanto anímicamente, cómo se encuentra fisiológicamente, si hay problemas de circulación, si hay problemas de nerviosismo, si hay problemas de tensiones, todo eso lo demuestra, lo denota lo que es en sí la grafología. Yo empecé con la grafología en el año... allá por los años 65, 66. ¿Qué dices? Ya son muchos años. Muchos años, con un libro maravilloso del círculo de lectores, Adolfo Hernández Viana, la escritura. Y a mí me sirvió para tomar conciencia de que yo tenía un complejo psíquico en aquellos momentos, psíquico-físico. A ver, vamos a poner un ejemplo claro y así... Y cuando yo tuve conciencia de él, automáticamente, pues con grafoterapia, porque la grafología se utiliza también como terapia, porque si yo soy consciente de un rasgo que estoy haciendo, que está denotando una actitud mía o una metodología mía, cada vez que yo lo corrijo conscientemente, estoy dando la orden inversa a mi cerebro para que mi cerebro actúe en consecuencia. Digamos que es un pensamiento positivo-activo. Vale. Entonces, por ejemplo, si yo escribo una E siempre con el rabillo muy largo y muy afilado, ¿y eso denota algo en mí que no me gusta? Pongamos que fuese algo que no te gustase. Entonces, tú conscientemente... Pongo un ejemplo muchísimo más concreto. Lo que es la fuerza volitiva, la voluntad. La voluntad se ve muy bien, la letra que te manifiesta la capacidad de voluntad que tienes de hacer y de llevar a cabo tus propósitos es el travesaño de la letra T. ¿El A-T? Sí. Cuando el travesaño está muy bajo y muy chiquitito, la persona está dominada por el ambiente. O cuando lo pone muy alto y muy largo, es como si tuviese una losa encima que no le deja moverse. ¿Lo ideal sería justo a la mitad? Sobre la mitad, un poquitín elevado, un poquitín más alto de la mitad y proporcionar, que forme lo que es una cruz normal. ¿Y, por ejemplo, personas que todo lo escriben en letra mayúscula? Hay que ver por qué. Por ejemplo, yo suelo escribir por letra mayúscula, pero lo mío es por deformación. Para que lo entiendan mejor. Claro, lo mío es deformación o formación profesional. Yo no escribo nunca para mí. Yo tengo que escribir para muchas personas que tienen que leer lo que yo les indico que tienen que hacer. Luego, la mejor forma de que me entiendan es poniéndolo en mayúsculas. Y personas que mezclan y escriben la A, como viene en las máquinas de escribir o en el ordenador, o la normal de ortografía que nos han enseñado toda la vida. Vamos a ver. ¿Combinan? Vamos a ver. Soy delineante industrial, entre otras cosas. Aprendí a rotular. Entonces, cuando aprendemos a rotular, tenemos que hacer tanto la A redonda con el palito, como la A esta, que es una especie de alfa. Entonces, ¿en qué procesión se mueve? No, no. Hay personas que escriben y van combinando esa A. Sí, porque tienen, es decir, trabajar con dos letras significa que hay dos patrones en su vida que los utiliza en un momento o en otro, según lo necesite en un momento o según le pueda convenir. Ajá. ¿Qué más nos puede decir la letra? Bueno, vamos a ver. La letra, entre otras cosas, cogemos el papel. Cuando llego a selección de personal, yo trabajo muchísimo conjuntamente lo que es la morfología con la grafología para orientar a las personas en el tema de trabajo, qué es lo mejor que pueden hacer, cuáles son sus valores para que puedan trabajar con ellos. De hecho, ahora estoy formando grupos de emprendedores y, bueno, los que llegan a través de mi página web para trabajar conmigo, para ver el tema y orientarles, yo les hago lo que es su estudio morfológico y su grafología, porque así me permite a mí indicarles en qué punto pueden ellos desarrollarse mejor. Esa dinámica de trabajo, cómo pueden hacerla mejor, por un lado o por otro. De entrada, tenemos que ver el papel. El papel es nuestro mundo. Ahora, dependiendo, como nosotros distribuyamos nuestra escritura dentro del papel, es nuestra relación con nuestro mundo. Sí, dejamos mucho margen, poco margen. Exactamente. Una persona muy pegada, cuando escribe muy pegado al margen izquierdo, tiene miedo, porque el lado izquierdo es el yo, el lado derecho es la proyección hacia afuera, la parte inferior es la parte vital, la parte superior es la parte espiritual, la parte central es la comunicación, las emociones. Entonces, todo eso hay que hacer una componente, ver la primera impresión. Siempre hay que buscar la armonía, no la belleza en la letra, esa letra bonita, en parte delineada, no, no, no. La armonía en el contexto, en distribución de la escritura dentro del papel, en distribución de los márgenes, en las líneas, siempre se ha dicho, es un voz populi, ha salido a la luz siempre, que escribir ligeramente ascendente es bueno, porque es una persona que tiene impetu, que tiene demasiado ascendente, puede ser malo, porque está, es una, una cosa es tener un proyecto, y otra cosa es tener sueños y utopías. Claro, o ser demasiado presentuoso. Exactamente, bueno, el presuntuoso, la persona presentuosa se denota, porque es una letra muy elaborada, sobre todo las mayúsculas, con mucha floritura. Cuanto más floritura tenga una letra, cuanto más floritura tenga una firma, más paboneo tiene la persona de sí. Vale, vale, vale. Y cuando escribimos, muy pegado al final del margen, es decir, que ya casi no nos cabe la palabra. Eso significa aprovechar todo al máximo, y sobre todo a nivel de contacto, de relaciones, y es persona, toda aquella persona que lleva muchísimo hacia el lado derecho, el escrito, es que tiene una gran capacidad de comunicación, y comunica y trata de hasta el último momento, tratar de comunicar, de dar lo que tiene. Vale, pues eso me pasa a mí, aprovechazo al último, tengo que poner el guión ya ahí. Y cuando, por ejemplo, escribimos, y entre renglón y entre línea y línea dejamos un espacio bien, o hay gente que lo pone todo muy pegadito. Bueno, vamos a ver, un espacio bien está marcando, en cierto modo, límites. Vale, pero yo digo, un espacio bien sin pasarnos. Es decir, tenemos que distinguir entre lo normal, entre el exceso y la carencia. Vale, ¿la carencia todo pegadito? La carencia todo pegadito es tratar de aprovechar al máximo todo. También, ¿no? Sí. Como parecido a lo que hacemos escribiendo para la derecha. Sí, es aprovechar, date cuenta de que el papel tiene una superficie. Entonces, la persona, por ejemplo, la persona ostentosa, hace letras muy grandes para rápidamente ocupar todo el espacio. Es decir, yo soy mi pavo real, yo abro mis alas, mis plumas, y aquí todo esto es mío. Todo esto. Exactamente. La persona moderada deja espacios, tanto superior, inferior, como laterales, y deja unos espacios normales entre línea y línea, que suele ser prácticamente, el normal suele ser un espacio similar a lo que ocupa una línea. Sí, sí, sí. Si una línea tiene 5 milímetros, pues el espacio normal... Una siura no, una siura. Exactamente, exactamente. Entonces, eso sería, eso es lo normal. Ahora, más pegadito ya es tratar de aprovechar, le falta tiempo, es como si la vida le faltase tiempo y tiene que aprovechar, tiene que ir apurando cada momento. ¿Y cuando dejamos muchísimo espacio entre línea y línea? Pues muchísimo espacio significa eso, tratar de, digamos, la tinta de calamar, de crear ahí un poco de... para aparentar que hay pero no hay. Entonces, la persona, cuando deja mucho espacio, suele ir también acompañado con letra grande. Vale. Entonces, para ir marcando espacios, ir marcando terrenos. Yo me posiciono, yo llego aquí, es como cuando llegas a la mesa y te sientas en la mesa, que es otra cosa, otra experiencia maravillosa. Sí. Cómo nos disponemos, cómo ocupamos espacios. Hago un pequeño inciso. Mi hijo, el pequeño, tengo cuatro o tres nenas y un nene. El nene ya tiene 33 años, las otras son mayores. Entonces, un día me dice, papi, voy a echar de la mesa a Alicia. Alicia es la segunda, empezando por arriba. O la de en medio de las tres nenas. Digo, vale, de acuerdo. Él tenía unos 12 años, no tendría más. Se sentó en la mesa, no habló absolutamente nada. En ningún momento entabló conversación con la hermana y nada. Y él, con su mover los cubiertos y los platos en la mesa, la hermana llega un momento y dice, estamos comiendo la cocina y le dice, me voy a comer al salón. ¿Pero cómo se puso a disponer de la mesa, de moverlo? ¿Por qué? Porque... Es ocupar nuestros sitios. Eso es, en lo que es el tema de sinergología, cuando llegas a un sitio, ves la persona que marca territorio. Ves, ves, es decir, eso también te indica muchísimo a la persona. Y todo eso es totalmente maravilloso, es observable. Yo llevo toda mi vida... Observando. Observando. Entonces, la persona... Por ejemplo, mujeres, llegáis, y hay una que te pone el bolso en medio de la mesa. Ahí, venga, encima de la mesa el bolso. Esa es la que, eventualmente, te dice dónde vamos, cuando no vamos, aquí no me gusta, y si me gusta, aquí vamos, allí vamos. Eso está muy bien saberlo, ¿eh? Otro día vamos a hablar de... Bueno, de... Sí, pequeñas actitudes. Sí, pequeñas actitudes del día a día. Pequeñas, grandes actitudes. Eso, y que no nos damos cuenta que tienen su significado. A mí me encanta escribir con lápiz. ¿Por qué? Ahí también... El lápiz es que tiene una cosa, y además, si te gusta escribir con lápiz, te gustaría escribir con mina blanda, con una HB, posiblemente. Bueno, no tanto lo llego de saber, pero me encanta. Sí, por una razón muy sencilla. El lápiz es muchísimo más dúctil. El dibujo, el trazo que deja el lápiz, es un trazo bastante más maleable. No es la rigidez que tiene un bolígrafo. ¿Entonces qué quiere decir? ¿Qué significa? Adaptabilidad. Adaptabilidad. Vale. Es que de toda la vida, cuando he visto un lápiz, me ha encantado coger y empezar a dibujar o a escribir. No dibujo bien, ¿eh? Pero además, no solamente eso, sino que me atrevería a decirte que también te gusta jugar con el lápiz. Sí, 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 sí. Y lo muerdo y todo. Sí, sí, sí. Eso sí es una manía que tengo. Porque realmente, para ti, eso es la necesidad de tocar, del tacto, de estar en contacto, de percibir atrás de los sentidos. Claro. Y el lápiz tiene, porque el lápiz tiene, date cuenta de una cosa, es el único instrumento para dibujar o escribir que permite que de acuerdo a la presión y a la inclinación que tú le pongas, salga un tipo de trazo distinto. Cosa que no consigues nunca con un muerdo. Y un tono y todo. Exactamente. Y además es algo que viene de la tierra, a lo mejor es natural, natural. Exactamente. Pero es eso, es la verdadera satelidad que te da el escribir con lápiz. Porque puedes escribir fino, sutil, pastoso, pues hacerlo, te da muchísimo más juego. Darles sombras. Inconscientemente, inconscientemente. Bueno, pues se aprende mucho contigo, ¿eh? Yo creo que para la temporada que viene, porque ya tenemos la semana que viene nuestras vacaciones de café y té. No es que en la TN nos vayamos todos de vacaciones, que seguimos aquí trabajando, pero no otras historias. ¿Te vas a venir a café y té y vamos a hacer algo más a menudo? ¿Te parece? Sin problema. Sin problema, porque hay que conocer mucho. Porque sobre todo a partir de ahora hay mucha gente que va a observar que si la amiga que viene es la que deja el bolso encima de la mesa... Otra pequeña, en uno de los talleres que yo doy, también por aquella época, tener a mi hijo unos 12 años más o menos, estamos en una reunión, en un descanso del taller y en un momento determinado había allí, estaba hablando conmigo una señora, estaba allí, estaba yo, y él coge y se da media vuelta. Y me quedo solo con la señora hablando. Entonces, profesora, concretamente, ya cuenta y ella se fue, se acerca y me dice, papi, yo me he ido porque yo sabía que esta mujer quería hablar contigo. Digo, Dios, sí sé que tú sabías, pero ahora digo que quiero que me digas porque tú sabías que quería hablar. ¿Cómo se dio cuenta? Se dio cuenta. Había allí varias personas y él se dio cuenta. Me dijo, esta persona, esta y esta. Y en este momento hizo esto. Y eso ya me estaba indicando a mí que quería hablar contigo. ¿Y qué gestos es el que hizo? Son gestos de aproximación. Son nuestros pies, nuestro giro del cuerpo, nuestro torso, se mueve sin darnos cuenta. Hay una serie de micro gestos que hacemos, que estamos pidiendo acercamiento con esa persona. Bueno, hay una dinámica que es una maravilla que se suele dar o solemos darle como nombre. Aprende a ligar con los gestos. Oye, también es muy interesante. Me lo voy a apuntar todo eso para que me lo cuentes en los próximos programas aquí en Café y T. ¿Te parece? Porque realmente la persona está mandando lenguajes subliminales sin ser consciente de ello. Por eso es cierto que muchas veces cuando empieza a haber un feeling entre las personas y no quieren reconocerlo, los que están fuera sin saber por qué saben, se dan cuenta antes de que hay algo entre ellos sin que ellos lleguen a darse cuenta realmente de que existe. Claro, claro. Bueno, me apunto eso, me apunto lo de los gestos cotidianos para conocer a las personas mucho mejor, sobre todo en reuniones, ¿te parece? Sí, sí, sí. Y bueno, te deseo un feliz verano, José. Igualmente deseo. Vamos a recordar tu página web que es donde pueden encontrarte. Sí, toda la información sobre el tema de vídeos míos, los que hay, también los proyectos, como decía, el tema de selección de personal, de ofrecerles a los emprendedores posibilidades de que puedan empezar a desarrollar sus propios negocios y demás, todo eso ayudándoles con todo el tema, con todas las herramientas que día a día voy moviendo. Tres W dobles y tu cara, ¿qué dice? Punto es. Punto es. Así, aquí lo estamos viendo. ¡Ay, ponlo otra vez, José! Ahí está. Y tu cara, ¿qué dice? Punto es. Así de fácil te pueden encontrar. Así de fácil me pueden encontrar. José, muchas gracias. Feliz verano, que disfrutes. Que hace mucha calor, pues te vas a la playa. Para eso la tenemos al lado. Nada, a remojarse. Y una buena sandía. ¡Oh, qué rica! Un buen gazpachito. Totalmente. Y un espetito. ¡Ay, me están condongando ahora mismo en todo eso! Nosotros terminamos con José hoy pero mañana volvemos con más cosas aquí en nuestro cafelito y nuestro té. ¡Suscríbete! 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 Gracias.